En las redes, en las organizaciones, en las comunidades, en las iglesias, en las iglesias, en las iglesias. Lo que hicimos hoy aquí en la parroquia, como en tres parroquias más de arquidios, fue un entrenamiento del equipo de bioseguridad a través de una eucaristía en el Día del Cuerpo y Sangre de Cristo. Para nosotros es una voz de esperanza, estamos midiendo tiempos, estamos midiendo que los protocolos funcionen, con dando una voz, como un clamor también al gobierno nacional de decirle, nos estamos preparando, queremos abrir con toda la responsabilidad y con todo el amor de trabajar en comunidad. 45 minutos duró la eucaristía, la comunión se recibió en la mano, como se ha pedido en los protocolos. Además, La Paz fue como una venia, todos tuvimos tapabocas, excepto el señor arzobispo, que tenía un micrófono único para él, con el distanciamiento social debido, con los tiempos bien requeridos. Es un entrenamiento, tenemos que planear para que cuando podamos abrir, tengamos todo listo. Aquí en la parroquia, como en muchas parroquias, ya se han organizado todos los protocolos, los documentos, la desinfección antes y después del templo, organizar bien los horarios, todo, porque queremos además, como iglesia, hacer escuela para que entre todos nos cuidemos. El Señor, estén ustedes, el cuerpo y el Espíritu, sea bendito en el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, y la bendición de Dios, todo poderoso, Padre y Espíritu Santo, que cierta en los ojos de ustedes. Amén. Bueno, esperamos que confíen en nosotros, que así como confían en otros estamentos, como centros comerciales, empresas y demás, confíen también en la iglesia, que no somos un centro de contagio, sino que somos una escuela de fe, una escuela de disciplina y una escuela de ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!